¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, muy bien. La verdad es que el fin de semana ahora esperando que suba José a ver qué tal. Pero bueno, ayer ganamos las dos oficiales. Y hoy no sabemos qué tiempo no habrá hecho Raúl ni José, pero bueno, con lo de ayer muy contento. Formidable, ¿verdad que sí? Formidable, sí. La verdad es que sigue muy bien. El tramo, la verdad es que cuando se puso sucio, fabricoche perfecto. Se equiparan un poco las potencias, tanto del Modler como del DTM. Pero bueno, la verdad es que mejor, imposible. Sí, y luego llevas un año, haz un poco balance del año que llevas. Bueno, la verdad es que empezamos en Ubrique un poco mal, porque el coche se compró corriendo. La verdad, yo venía de un Evo 9, montarme en esto era totalmente diferente. Y bueno, la verdad es que Ubrique la pasamos como pudimos. En Portugal tuvimos la mala suerte de romper el embrague y bueno, luego ya el fito sí que le ganamos una prueba. Luego hicimos dos segundos y luego ya en Santo Emiliano la misma hicimos dos segundos y un tercero. Y aquí dos primeros, así que el final de temporada ha sido muy bueno. Bueno, ahora queda la de Canarias. Bueno, a ver, la verdad es que si no nos apoyan con algo yo lo tengo complicado. Tú y todos. Estamos hablando de, son 6, 7 mil euros y allí, y hoy en día como están las cosas, va uno justito para venir aquí. Y lo guardamos para el año que viene. Y lo guardamos para el año que viene. No, no, aparte es que no lo tenemos, si lo tuviese a lo mejor iré, pues bueno. Y lo guardamos. Pero bueno, la verdad es que son gastos muy grandes para ir a Canarias. Me gustaría ir, porque la verdad es que dicen que allí hay un ambiente de carrera formidable. Pero bueno, a ver cómo se va dando la cosa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y el habitual de montaña también le tenemos aquí a Panete. Muy buenas. Y aquí en Peña Cabalga todo un lujo hoy después de esta tercera subida. Bueno, la verdad es un lujo por la temperatura. Pero por el fin de semana, la verdad es que... Es lo mismo verlo desde fuera que desde dentro, ya lo sabes tú. Además, ya, bueno, lo habéis visto que estaba muy mal el tramo por el agua, por estar muy sucio. ¿Cómo lleva un coche de estos con agua, subiendo en montaña? Con mucho cuidado. Muy mal, muy mal y con mucho cuidadito y eliminándole la mitad de la potencia. Es casi imposible. Y aún así, en el momento te cuidas un poco y ya estás al revés. El día de ayer no se pudo hacer nada con el Audi. Y que en principio, su tracción total... No, no, ni con el Audi ni con algunos Mitsubishi. Claro, por la tracción total. Pero bueno, la verdad es que también tienen que tener una defensa importante. Sí, lo mismo que para algunas cosas, pero para otras. Así como el seco lo tienen más crudo, pues en agua la verdad es que juega todo a su favor. Satisfecho por este paso por Cantabria, ¿no? Nuevo paso por Cantabria. Sí, bueno, yo siempre estoy satisfecho por el paso de todos los sitios donde voy. Como no tengo enemigos en ningún sitio. La verdad es que estoy encantado siempre de ir a todos. Pues aquí encantado de bienvenido, ¿vale?